Bueno, buenos días para todos. Buenos días, señores periodistas. Les agradezco haber atendido esta convocatoria que hace el Distrito de Santa Marta para denunciar públicamente la grave situación que se está presentando con la empresa MetroAunt. Que de forma sistemática sabotea y respeta tanto a las autoridades distritales como a cada uno de los habitantes de la ciudad de Santa Marta. Para nadie es un secreto que el servicio de actitud de alcantarillado que presta esta compañía MetroAunt es pésimo, ineficiente, costoso e inconstante. Lo que mal empieza, mal tiene que terminar. La administración de Carlos Caicedo y la que asumí a partir del 1 de enero de este año, se ha enfrentado con todo rigor y a toda costa de lo que sea contra el poder económico y mediático del selecto grupo de privilegiados, de dueños de concesiones en esta ciudad. La alcaldía no la entregaron en concesión porque no había dos reblones de la ley que se lo permitieran. Todo lo que pudieron lo concesionaron, lo hicieron para asegurar su patrimonio y no para el bien de los amarios. Nosotros creemos en lo público y en las buenas prácticas en la administración de lo estatal y por eso hemos denunciado y señalado aquellos contratos que lesionan el interés general. Así, y con valentía, la administración anterior legisló y terminó la jugosa concesión de los impuestos a los señores de recaudos y tributos, propiedad del grupo español Inaza, que de paso también son dueños de una gran participación en la empresa MetroAunt. Quiero recordarles a todos que la administración anterior se enfrentó al poder del entonces contralor distrital Horacio Escobar y del abogado Rodrigo Escobar, así como enfrentó los procesos que se surtieron en la Corte Constitucional por parte del magistrado Jorge Pretén, quien falló la tutela inicial que favoreció la demanda que en nombre del rey T presentó el magistrado de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Quir, la cual rápidamente fue fallada en el mes de diciembre del 2012, con ponencia del magistrado Pretén, lo que le impidió al distrito retomar la administración de los impuestos desde ese mismo momento, desde el año 2012. Esto lo ocasionó a la ciudad la pérdida de milionarias sumas que pudieron haberse usado para el bien de los amarios y le representó al distrito la inversión de grandes esfuerzos durante casi tres años para que la administración distrital pudiera retomar por fin la soberanía fiscal. Hoy somos modelos de gestión en los tributos gracias a estos esfuerzos y al respaldo de los ciudadanos que nos han acompañado con sus aportes. Por fortuna, la sala plena de la Corte Constitucional tomó la rienda de la justicia y amenitó al distrito para acabar con el jugoso contrato de los españoles, que se llevaron más de 60.000 millones de pesos de los recursos de los contribuyentes y podrían haberse llevado 150.000 si no se hubiese terminado esa posesión a tiempo. La valentía de los jueces se impuso ante los intereses destinos de un grupo español que incluso resultó salpicado recientemente por cuenta de los Panamein Papers, nombre dado por los medios de comunicación a una infiltración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameños, Mossad, Fonseca, revelando el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y líderes de la política mundial. Este escándalo vinculó presuntamente a un directivo de este poderoso grupo empresarial encargado de las operaciones de Latinoamérica, dentro de las cuales se encuentra Santa Marta, directivo que aparentemente a raíz de este escándalo fue separado del grupo. Y claro, las heridas no se cierran por parte de este grupo de españoles, pues al distrito le quitó un jugoso negocio, al distrito le quitó un jugoso negocio y ahora debemos pagar, pareciera que por ello. Esto es lo que estamos viviendo en la ciudad, la alcaldía particularmente, con el comportamiento de Petroagua, frente a los requerimientos que le hacemos y que le hemos venido haciendo. Veamos. En el 89, un puñado de ciudadanos de Santa Marta, se les ocurrió la magnífica idea de privatizar, entre comillas, el servicio de acueducto y alcantarillado. Y la mejor fórmula en ese momento fue constituir una sociedad de economía mixta denominada Metroagua S.A.E.S.P., en la que habría participación accionaria de la alcaldía y de otros particulares, muchos de ellos pertenecientes a las familias privilegiadas de esta ciudad. Así, fueron entregados en arriendo todos los bienes que conformaban el sistema de operación de acueducto y alcantarillado de la ciudad a cambio de un pago mensual insignificante y divisorio. Con ello, creemos, y así lo confirman nuestros abogados, se violó en forma que podríamos denominar como una burla con la ciudad todas las leyes que regían esos contratos, pues se entregó un contrato de arrendamiento a dedo cuando debió hacerse por licitación pública y a través de una concesión. Lo que vino después fue aún más absurdo e inexplicable. Primero, eliminaron el canon mensual de arrendamiento y el distrito se privó de recibir una renta por ser el dueño de su infraestructura o de la infraestructura que operaba la empresa Metro Agua. Dos, el distrito se comprometió a invertir en esa empresa todos los dineros de su presupuesto para hacer obras que al final también beneficiaban el bolsillo de los dueños de Metro Agua. Tres, se pactó que toda inversión o mejora que hiciera Metro Agua a la infraestructura tendría al final del contrato que pagarla el distrito. Cuatro, se entregó el contrato por más de cinco años cuando la ley dice claramente que no era lícito asignar este contrato por más de ese tiempo hasta el punto que el contrato terminó con un plazo de ejecución de 28 años y hay muchas cosas más de qué preocuparse en ese contrato. Metro Agua nunca se obligó a invertir nada, tampoco se comprometió a cumplir ningún tipo de indicador que indicara mejoras en el servicio. Más absurdo aún, no tenía una interventoría que vigilara sus acciones y fue solo hasta el 2002 cuando se contrató una interventoría y únicamente para certificar las supuestas inversiones. Viene entonces la crisis por la falta de suministro que tanto aqueja nuestra ciudad. Me duele ver de verdad como mi pueblo padece por la falta de agua. Entonces nos surgen una serie de preguntas. ¿Qué hicieron para prever esta crisis? ¿Dónde está el dinero que por año le entregó el distrito a Metro Agua? ¿Qué hicieron todos los alcaldes desde el 89 para evitar la crisis de abastecimiento de agua que hoy padecemos todos los amaros? ¿Por qué no hubo nunca sanciones contra Metro Agua? ¿Por qué nunca se hizo un seguimiento a ese contrato? Todas las modificaciones que se hicieron en ese contrato hoy ya se viene, todas fueron coincidentemente para favorecer a Metro Agua y por supuesto a quienes están detrás de los intereses de este nombre. Como lo aseguré hace tres semanas en el periódico Beleraldo Metro Agua no va a más. Fuera Metro Agua, yo creo que es lo que claman todos los amaros. El contrato vence en abril del 2017. Dios mediante, ahí estaremos, a pesar de los esfuerzos de ellos como alcalde para esa fecha, para recibir lo que es de Santa Marta y de todos nosotros. No me quedaré quieto porque lo que le hicieron a esta ciudad tendrá sus consecuencias jurídicas. Defenderé a la ciudad, ese es mi papel. Para eso me dijeron los amaros y no voy a retroceder ni un solo paso. Pero ahí viene lo bueno, la terrible noche no hace esa. Ahora, cuando nos encontramos estudiando las distintas alternativas para asegurar la prestación de un servicio de acueducto y alcantarillado digno para la ciudad, que reemplaza a Metro Agua, otra vez se atraviesa para impedirlo. Estimados periodistas, he solicitado a Metro Agua la información que se requiere y que le pertenece a la ciudad para el establecimiento de una nueva figura más eficiente que nos garantice a todos continuidad, calidad y no la entrega. Lo que he recibido es un trato irrespetuoso hasta el punto que me exigen, Metro Agua a mí me exigen, de las solicitudes que le envío, que me notifiquen, como cualquier usuario, en las oficinas de atención al cliente de ellos. Es decir, no me contestan de manera directa al despacho del alcalde. Para entregarme respuestas, además, cuando entrega, las respuestas que entrega son evasivas, que no suministran la información que se requiere. Respuestas que no me permiten, como representante de todos los amarios, conocer la realidad del servicio, de la infraestructura y de la operación. Para estructurar una nueva operación de los servicios a partir de abril del 2017, necesito que Metro Agua me entregue la información comercial, administrativa y la relación de los activos que son propiedad del distrito. ¿Y cuál creen ustedes que es la respuesta de la empresa? Evasivas, leyes, información reservada, etc. No puede ser reservada una información que es de un servicio público. Tampoco es reservada la relación de los bienes que son propiedad del distrito y, por lo tanto, propiedad de todos los amarios. Escuchen ustedes lo que dice el parágrafo segundo de la cláusula quinta del otro CIS-4 al contrato de arrendamiento, porque además están obligados a entregar esta información. A la terminación del contrato, a la terminación del contrato por vencimiento de su plazo, el arrendatario entregará al arrendador la información histórica de los usuarios y la información operativa, comercial y financiera de los servicios. Entonces, denuncio el objeto de esta rueda de prensa públicamente la actitud desafiante y respetuosa y burlona de los señores Metro Agua. Pedirle el acompañamiento de la Procuraduría, la Contraloría y, si es el caso, acudiré ante los jueces para que me entreguen una información que se requiere para estructurar la nueva operación de la producta y el alcantarillado. No le han contado a la ciudad, los señores de Metro Agua, que ya acudieron a mi despacho para reclamar y que hicieran las reservas presupuestales de la supuesta indemnización por las mejoras que ellos han hecho a lo largo de este tiempo. Les contesté que me refirieran a qué mejoras se refieren y todavía estoy esperando los soportes de esas supuestas mejoras. Quiero que Metro Agua entienda que la Administración y los samayos y samayas se les respeta y que por mucho poder económico y mediático que tengan, no vamos a descansar hasta que se vayan de la ciudad. Entiendan que al pueblo samayo no se les puede burlar. El Estado no puede desobligarse ante la voluntad mezquina y egoísta de un grupo de españoles. Los samayos tienen quien los defiende. Quiero compartirles también que estamos haciendo una profunda revisión jurídica a este contrato de arrendamiento, pues si lo podemos terminar antes del 17 de abril no nos va a temblar el pulso para terminarnos. Sé que nos enfrentamos a un gran poder. También sé que buscarán a toda costa anular nuestro gobierno. Cuentan con medios de comunicación y por relación con autoridades de orden nacional. Quiero decirle a todos que probablemente vendrán ataques en contra mía o en contra de nuestro gobierno. Investigaciones y persecuciones, como ya ha sucedido, pero a eso sabía que nos enfrentábamos cuando asumí las rentas de esta ciudad. Mi bien no es lo importante, lo que sí es verdaderamente importante es el bien de los samayos y trabajaremos por hacerlo respetar y por darle a la continuidad, por darle a la ciudad lo que se merece. A propósito del tema, también le hemos solicitado esta información a la interventoría, la cual ayer se le vencieron los plazos, no nos ha entregado la información que requerimos y vamos a iniciar acciones contra la interventoría, contra los señores de Colta, que dicho sea de paso y extrañamente es la misma interventoría de dos concesiones más. Tengo aquí las cartas, las cartas, porque ya son varias, son tres, de la información que le hemos ido solicitando. Voy a permitirme leer de manera muy rápida para que ustedes evalúen si lo que estamos pidiendo es necesario o no para poder estructurar la nueva licitación. ¿Cómo le puedo responder a los samayos a partir de abril del 2017 con un nuevo operador si no tengo la información mínima requerida para estructurar dicha licitación? Solicitud. Solicitud de información y de una visita técnica. Solicitamos una información y una visita técnica para efectos. Esto lo hice el 7 de abril, después de una que ya había hecho el 27 de febrero que nos había entregado la información. Le reiteramos, solicitud de información y una visita técnica para efectos de corroborar el estado de los bienes objeto de concesión de la infraestructura asociada a un servicio público domiciliario operado actualmente por Metro Agua de acuerdo con el contrato de arrendamiento de infraestructura de azuclito entre el distrito y Santa Marta y Metro Agua. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el contrato señalado en la referencia cumple con los elementos esenciales de un contrato de concesión de servicios públicos domiciliarios asociados a un bien público, infraestructura de acueductos y alcantarillado propiedad del distrito de Santa Marta. En ese orden de ideas, existe una facultad de vigilancia y control por parte del distrito de Santa Marta frente a los bienes y servicios entregados en concesión y en consecuencia un deber de información, por tanto, por parte de Metro Agua en relación al servicio de infraestructura concesionada. Por tal motivo, a través de esta carta solicito lo siguiente. Solicito lo siguiente. Solicito lo siguiente. Remitir a este despacho la información que se describa a continuación Remite a este despacho la información que se describa a continuación de entre los 10 días a los siguientes al recibido de la presente comunicación. Informe la fecha en que las personas que sean designadas por este despacho pueden utilizar la visita técnica en la cual se conozca el estado y demás aspectos puntuales de la infraestructura. La información requerida por parte del distrito es la siguiente. Información financiera. Información histórica del número de suscriptores del servicio de acueductos y de cantarellados. Indicar el número de suscriptores con corte a diciembre del 2015 por tipo de suscriptor residenciales diferenciados por estratos comercial e industrial oficial aspecto. Micromedición para los servicios de acueductos de cantarellados suscriptores con emisión a diciembre del 2015 desagregado por tipo de suscriptor residencial diferenciados por estrato comercial industrial oficial y pasos. Cobertura de acueductos de cantarellados porcentaje de cobertura de los servicios de acueductos de cantarellados para el 2014 y 2015 continuidad. Existe una diferencia entre el valor de continuidad hora a día reportado por el sistema único de información el SUI lo que ellos reportan y en el informe de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios del 2014 frente a la prestación del servicio en el distrito de Santa Marta. Los datos corresponden a 24 horas a día y 21 horas a día respectivamente. Solicitamos aclarar dicha diferencia. Datos de continuidad del servicio de acueductos del 2015 calidad de agua según la IRCA en el SUI solo existe información de IRCA hasta el 2011 que se solicita remitir información para los años 2012 2013 2014 y 2015 información sobre planes y programas diseñados o implementados para el mejoramiento de la calidad del agua abastecimiento aclare cuál es el número de pozos instalados y pozos en funcionamiento con su respectivo caudal de operación indique índice de agua no contabilizada IANC información sobre el contrato de usuarios ilegales de acuerdo a la información de gestión de la SS SPD para el 2014 el número de usuarios ilegales fue de 16.000 y según la información entregada por ustedes Metroagua en la visita realizada por la Unión Temporal este número para el 2015 fue de 21.000 les solicito aclarar esta información cobertura de aconductos y alcantarillados detallar los datos utilizados para estimar el porcentaje de cobertura usuario importante aclarar si los usuarios tenidos en cuenta son únicamente de tipo residencial o corresponde al total de usuario de utilización del servicio número de vivienda y población total de Santa Marta informe de los datos utilizados para número de vivienda y población total de Santa Marta con la fuente de información consumo promedio día en fin esta carta si ustedes se están en cuenta son información básica que debe ser pública que es de los amarillos le hemos pedido información de las redes sin embargo solo recibimos evasivas esa información es reservada y se han negado a entregar la información nos están dando nos están dando un trato realmente no solo ofensivo sino desafiante a el gobierno distrital y a los amarillos y la última es la perla que nos llegó el día de ayer una solicitud una carta de la superintendencia de sociedades la cual respetamos pero no compartimos dice la carta que informamos que mediante auto número 85737 del 14 de abril de 2016 y 86165 del 22 de abril del mismo año proferido dentro del proceso de la referencia este despacho decretó una medida cautelar consistente en ordenar a los demandados entre estos el distrito turístico cultural histórico de Santa Marta que se abstenga de solicitar o consultar directamente o por interpuesta persona la información que reposa en las oficinas de Metro Agro acerca del proceso adelantado por el mencionado distrito en contra de dicha compañía ante un juez tercero administrativo del circuito de Santa Marta en consecuencia deberá atenderse en la orden de mención recuerde que todos los documentos conclusión Metro Agua busca a toda costa atornillarse con el servicio Metro Agua Metro Agua busca a toda costa atornillarse con la prestación del servicio en la ciudad de Santa Marta si no entregan información a pesar de que hoy tenemos una consultoría con el DNP para estructurar el nuevo modelo de negocio el nuevo modelo de operación perdón que se debe estructurar desde lo técnico lo jurídico y lo económico no vamos a poder cumplir la ciudad como un nuevo operador para abril del 2017 estamos a un año y la estructuración demanda un tiempo aparte del tiempo que demanda la licitación por tanto esta rueda de prensa la hemos convocado porque quiero hacer público esta situación no hay negligencia ni ha faltado voluntad desde que llegamos al gobierno lo primero que hemos hecho es no solo atender la crisis no solo atender la emergencia que ellos nos generaron porque fueron ellos los que por 25 años han tenido la operación sino que ahora además que estamos dándoles solución de manera estructural con un plan de corto mediano y largo plazo y que se viene la terminación del contrato y requerimos abrir una nueva licitación ahora se llegan a entregar la información mínima requerida y esto de la superintendencia obviamente lo vamos a reponer vamos a buscar que levanten esta medida cautelar pero es un hecho que nos impide poder seguir por diferentes vías solicitando la información a Metroauto nosotros vamos a buscar los mecanismos jurídicos y acudiremos a la instancia que toque acudir pero vamos a seguir defendiendo los intereses de los amarios vamos a seguir buscando la información para poder tener para abrir el próximo año un nuevo operador que le garantice a los amarios eficiencia calidad en la prestación del servicio de acueductos y alcantarillado de manera que este era el objeto de la rueda de prensa no sé no sé Rafa si hay preguntas bueno no habéis escuchado no hay un nuevo operador